Entonces aquí tenemos el router, adaptador puente y red interna, servidor 1 que está por la parte de fuera del router con adaptador puente también y luego servidor 2 que está por la parte interna. Entonces ya tengo el escenario funcionando. Vamos a ver ahora la configuración que tengo de micro tic. Me conecto a micro tic. Todavía no lo habíamos establecido la contraseña. Entonces lo que tengo que averiguar al principio que era, ¿os acordáis? La dirección IP para conectarme por IP address print, si no me acuerdo tabulador y de las que hay elijo. Vale, veo que tengo dos adaptadores. Ezer1, que es el primero que tengo configurado, sería este primero de aquí, que tiene la dirección 191.73 barra 24, compatible, y está la 101 que es la que siempre ponemos nosotros. Vamos a la 73. Nos vamos al navegador, 192.168.191.73. ¿Vale? Como no tenemos contraseña, directamente ya se nos queda en la configuración. Acordaros que nos vamos a QuickSet. El QuickSet es el asistente este cuando solo tengo dos tarjetas de red. Si tengo tres ya no lo voy a utilizar. Acordaros siempre de eso. Y vemos que la configuración lo tenemos en modo router. La pide por DHCP su configuración, que es el 73, que es lo que hemos visto antes. La IP que tiene la parte... Es que lo pone en el otro lado. No sé si lo veis. ¿Vale? Pero en vez de ponerlo en este lado, lo pone en el otro. Local Network, la 101, que eso concuerda. Está haciendo de servidor DHCP y está dando desde la 100 hasta la 199 y luego tiene el NAT. ¿Vale? Si quieres ya aprovechamos y le ponemos ya la contraseña, la de siempre o la 01 o la 01 y aplicamos la configuración. ¿Vale? Esto es el QuickSet. Si nos vamos al WebField, que es la configuración web, aquí vemos que ahora como hemos puesto la reseña, ¿vale? Que tenemos los dos adaptadores. Si nos vamos a IP Addresses, tenemos las mismas que estamos viendo allí. ¿Lo veis? E01, E02. ¿Vale? Si nos vamos a DHCP Client, veremos que realmente somos cliente de DHCP. ¿Vale? Esa es la concesión que nos han dado. ¿Vale? Y luego ya podemos ir a cortafuegos. Y aquí vamos a ver... Y tenemos esta de aquí que es del NAT. ¿Por qué tenemos esta regla de NAT? ¿Vale? En NAT tenemos que hacer enmascaramiento. Source NAT, bueno, si vamos dentro y la vemos, lo que nos está diciendo es que todo lo que salga por la interfaz, la lista de interfaces de la WAN, ¿vale? Le va a hacer un Source NAT. ¿Vale? En concreto enmascaramiento. ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, porque nosotros lo hemos dicho aquí en QuickSet, hemos hecho clic aquí. ¿Lo veis? Simplemente es eso. ¿Vale? Si esto se lo quito y aplico la configuración, me voy al WebFig y me voy a cortafuegos NAT y aquí veis que ya está deshabilitada. ¿Correcto? ¿Vale? Si me voy a QuickSet y la vuelvo a habilitar, aplico y me vuelvo a WebFig. Esto es lo que me permite hacer NAT y así los paquetes que salen de mi red interna pueden volver otra vez hasta el router. Vale, pues esto es muy rápido lo que es la práctica que teníamos de escenario básico para todo el año. Y lo que os decía antes es que realmente nosotros en el filtrado no estamos haciendo nada. Luego, un ordenador que sepa dónde está, cómo llegar a nuestra red interna podría llegar. Vamos a recordar la IP que teníamos, IP address, aquí tenemos la 199, 100, 199 y este de aquí, acordaros que era la 191, 191, 201. ¿Vale? Si cogemos esta dirección IP y mostramos la tabla de enrutamiento, ¿vosotros creéis que si hacemos un ping a 192, 168, 100, 199 nos contestará? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿Alguien más? Vale, vamos a ver, esta tabla de enrutamiento que dice que si es para la 192, 168, 191, 0 la envía por su interfaz de red y por defecto, cuando no sea a esa red, ¿dónde la enviará? Al router del departamento, a 191, 2, al microtip, pero del departamento, no el que tengo yo montado. ¿Vale? Vale, entonces, ¿vosotros pensáis que el router del departamento sabe de dónde y yo que acabo de montar una red? ¿Dónde está? El departamento se quiere montar una red. Vale, entonces, voy a hacer el ping y en principio que me dice que el destino es inalcanzable, él no sabe dónde está esa red. ¿Qué tengo que hacer yo para poder ir a mi red interna? Pues tendré que tocar la tabla de enrutamiento de mi ordenador, porque no puedo hablar del router, para decirle dónde tiene que ir para encontrar mi red. O sea, la IP externa del microtip. Y aquí, fijaros, que en la tabla de rutas, ¿lo veis? Lo que voy a hacer es añadirle dos líneas más. Entonces, le voy a decir que para ir a la 192.168.100.0.24, ¿a quién lo tengo que mandar? A la IP de mi router, ¿vale? Y la IP de mi router, si me voy a IP adresis, veo que es la 73. ¿Lo veis? Vale, pues será 191.73. ¿Lo veis claro la configuración que estoy poniendo? ¿Sí o no? Esto es un Ubuntu, ¿no? Eso sí, es un Ubuntu Server. Vale, tengo un server fuera y un server dentro. Vale, por no bajarme a un MATE o un desktop. Vale, entonces, ahora aplico la configuración. Sudo Network, o bueno, Netplan Apply. Vale, y si le digo ahora IP Router, vemos que ya tengo las dos entradas. La para ir a la 191 y a la 100. Y luego la por defecto. La tercera entrada por defecto. Ahora, ¿qué creéis? ¿Que el ping funcionara o que no? Debería, ahora que le has marcado la ruta. Sí, ahora debería. Vale, y efectivamente está yendo. Le estoy mandando para el A100, se la paso al IP 73 y el 73. Lo que está haciendo, ¿qué es? Lo está pasando, ¿dónde? A la red interna, a mi servidor de dentro. Y mi servidor de dentro se lo devuelve. ¿Lo veis? Vale, entonces, ¿esto para qué lo hemos hecho? Pues para saber, para demostrar de que no tenemos aplicada ninguna seguridad en nuestro escenario. Hasta ahora hemos estado trabajando en un escenario que no es seguro, porque cualquiera podría estar entrando en nuestra red. Cualquiera que sepa la IP interna cual estoy gastando, y la IP externa de mi router, ya podría entrar. Y si no lo sabe, puede empezar a probar. ¿Vale? Entonces, obviamente lo que tengo que hacer es ¿Qué? Aplicar una serie de reglas para evitar que eso me pase. ¿Está claro? ¿Vale? Vale, pues entonces, fijaros. Yo voy a dejar aquí el pin puesto, ¿Vale? Para que vaya trabajando por detrás. Y vamos a configurar nuestro router, ¿Vale? Nos tenemos que ir a cortafuegos. Y aquí tenemos la tabla de filtrado, de reglas de filtrado. ¿Vale? Y aquí vamos a ir añadiendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo lo que quiero es que los paquetes de dentro hacia afuera, en principio, lo que me podría interesar es que no tengan ninguna restricción, que en un entorno real podríamos buscar esas restricciones que sí que son interesantes, ¿Vale? Pero estamos ahora en un entorno de pruebas. ¿Y qué quiero yo con los paquetes que vengan de fuera hacia adentro? ¿Qué quiero que pase? Que se contesten, ¿No? No, lo que quiero es evitar que entren en mi casa, ¿No? Habíamos dicho. Entonces, ¿Lo que quiero qué es? Cortarlos. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo poco a poco para ver qué problemas podemos tener dependiendo de qué es lo que hagamos y qué es lo que no. Vale, lo primero que puedo pensar es poner una regla, ¿Vale? Vosotros sabéis la diferencia entre el tráfico de entrada, de salida y de forward. Lo explico así rapidito. ¿Vale? Para un equipo, que en este caso es un router, el tráfico input, ¿Vale? De entrada, es el que viene de fuera y va para él, para ese equipo, para el router. Por ejemplo, la conexión HTTP que estoy haciendo al router. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Cuál sería output? Son los paquetes que salen del router hacia otro sitio, que genera el router hacia otro sitio. Por ejemplo, cuando yo le estoy haciendo una petición HTTP, él me está contestando con los paquetes HTTP. Esa petición es input, luego lo que me contesta que es output. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y entonces qué es el forward? Un equipo normal no va a tener tráfico forward, pero un router sí. ¿Y cuál es la función principal de un router? Coger unos paquetes que le vienen por un lado y enviarlos por otro. Si tiene dos tarjetas, si tiene más tarjetas, pues ahí ya se complica un poquito la cosa. ¿Vale? Ese tráfico que pasa por el router pero no es para el router ni lo genera el router es el tráfico forward. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy haciendo un ping desde este ordenador al otro ordenador que tengo dentro, ese tráfico para el router ¿qué es? Forward. ¿Está claro? Vale, pues yo lo que quiero es parar ese tráfico. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a decir de la cadena forward. ¿Vale? Y aquí tengo una serie de condiciones que voy a tener que ir configurando. ¿Vale? Yo en principio lo que quiero decirle es de la cadena forward todo lo que me venga por el interfaz E0, que es el de fuera, ¿qué quiero hacer? ¿Cortarlo? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a hacer esta primera aproximación. ¿Vale? A ver que no se me olvide nada. Perfecto. Vale. Me voy abajo y digo, vale, esto es el filtro de la cadena, todos los paquetes de la cadena forward que me vengan por E0, ¿qué quiero hacer con ellos? Pues lo que quiero es o rechazarlos o ignorarlos. Drop significa que yo los descarto pero no le digo al emisor no le digo que los descarto, simplemente paso de él. y el recheck es decir no te dejo pasar. La diferencia siempre lo explico igual. Si alguien toca la puerta y le decimos no estoy, recheck. Pero si alguien toca la puerta y nos quedamos callados detrás de la puerta sin decirle nada, ¿qué estamos haciendo? Un drop. En internet lo mejor es hacer drops. ¿Vale? Pero bueno, aquí más o menos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerle un recheck. Le hacemos un recheck y además nos deja incluso decirle qué código queremos devolverle, qué código de cmb queremos devolverle. Bueno, no nos vamos a meter ahí. ¿Vale? Aquí podríamos hacer un comentario para esta regla pero una vez ya la tengo le digo ok. ¿Y veis que la tengo aquí? ¿Y veis que ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando en el ping? Y no le estoy dejando pasar. ¿Qué pasa si aquí en vez del recheck le pongo el drop? Continuará haciendo el ping, pues. ¿Qué ha pasado? Él manda el ping como el otro lo bloquea pero no le contesta hasta que no pasa un cierto tiempo un temporizador él no va a decir que le ha fallado. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Esto es lo que interesa en internet. ¿Vale? El que tú ni le contestes si no le estás dando pistas. Estoy, existo pero no te quiero contestar. Pues entonces te ataco. ¿Vale? Vale. Vale, entonces ¿Hemos cumplido nuestro objetivo? ¿Desde fuera se puede entrar? No. Pero ¿Desde dentro se puede salir? Vamos a verlo. Vamos a hacer un ping vamos por pasos ping 192 168 101 que ese es mi router por dentro. ¿Lo veis? Vale. Ahí puedo, ¿verdad? Estoy dentro de la red y puedo. ¿Qué pasa si yo le hago a 191 2 que es el router por defecto de nuestra red del departamento? ¿Vale? ¿Qué pasará? ¿Qué está pasando? ¿Hace un ping pero le contesta? No. No devuelve. No. Y porque tengo un drop el ¿Cuál es el problema? Que él sí que deja pasar los los paquetes hacia afuera pero los de vuelta ¿Qué está haciendo? Los está bloqueando. ¿Sí o no? ¿Y por qué los está bloqueando? ¿Por qué los está bloqueando? Pues porque se lo hemos dicho nosotros que los bloquee. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que decirle es rechaza todos los paquetes cuya conexión paquetes de conexión que vengan desde fuera. Los paquetes de conexiones que ya están establecidas los dejas pasar. ¿Está claro? Entonces cuando yo inicio desde dentro y voy hacia afuera ¿Qué pasa? Él ya coge porque sabemos que el tráfico TCP los paquetes tiene unos códigos para saber de qué conexión pertenecen y todo. Entonces pasan él se ha guardado que los paquetes que pertenecen a la conexión cuando vuelvan los dejará pasar. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues añado una regla que dice forward y ahora me voy aquí y podría también decirle que vengan por un lado pero yo esto lo hago vengan por donde vengan así luego me quito problemas. ¿Vale? Me da igual de donde vengan todos los paquetes cuyo estado sea establecido o sea que pertenece a una conexión que ya está establecida o una conexión relacionada no sé si habéis visto ya el FTP en servicios de internet el tema de el que tú te conectas por un puerto pero tienes otros puertos ¿Vale? Sería para estas cosas ¿Vale? Vale, pues entonces eso ¿qué hago? Lo acepto. ¿Vale? Me voy aquí y le digo OK ¿Vale? Y vamos a hacer una prueba. Este obviamente sigue negándolo pero desde dentro fijaros que también sigue negando ¿Por qué? Porque el cortafuegos viene por arriba la regla y el paquete empieza a mirar todas las reglas por arriba y cuando hay una que case la aplica y ya no aplica el resto en el 99% de los casos ¿Vale? Entonces ¿El qué está haciendo? Lo está rechazando porque te viene por hacer uno Hombre, pero no lo habíamos dicho Sí pero esa regla nunca llega a verla ¿Esa regla qué tengo que hacer? Pasarla arriba ¿Vale? ¿Está claro? Entonces él está aceptando todas las Lo voy a cortar y lo voy a volver a lanzar Ahora es que como había estado establecida en un momento por eso le estaba volviendo a dejar ¿Vale? Ahora que es nueva ya no le deja ¿Y desde dentro ¿Qué estamos haciendo? Desde dentro estamos haciendo la conexión ¿Vale? ¿Sí? Más o menos Vale pues con esto Bueno esto yo voy a o hacer un vídeo o ponerlo por escrito no os preocupéis ¿Vale? Y otras cosas que quería deciros ya lo contaré la semana que viene ¿Vale? Y os tengo que dejar porque tengo la otra clase ya ahí esperando ¿Vale? Bueno pues nada pues gracias nos vemos hasta luego hasta luego Adiós Adiós ¡Gracias!